Bueno, ya estamos aquí, que no veas, vaya mañana movidita he tenido Grabando diferentes movidas, que ya, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler Que las cosas mejor sin spoiler Día duro hoy, eh, día duro, noticias duras las que vienen hoy Ya sabéis como es el Barça, eh, un día para arriba, otro día para abajo Y la realidad es esta, ayer hubo una reunión, Mateo Alemán, Jordi Cruyff y Xavi Hernández De la que, previsiblemente, nadie salió contento Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Más Que Pelotas En una nueva entrega, eh, otro vídeo, de estos de las más que noticias Hay gente que dice, Adri, es que veo tus noticias y me dan ganas de llorar, ¿no? Bueno, es que la información del Barça, ya sabéis cómo va Va a cuenta gotas y a veces no toda es buena o no todo lo buena que nosotros necesitaríamos Bueno, eh, para empezar por el principio, actualidad manda Víctor Font ha reaparecido, ha hecho una rueda de prensa valorando, entre otras, muchas cosas Los primeros meses de Jan Laporta, los primeros meses de Jan Laporta Al mando un poco de la historia esta Y, bueno, definiendo un poco lo que para él habría sido su proyecto Defendiendo otra vez, no, no, yo es que hubiera hecho así, yo hubiera hecho así, lo nuestro tal Ha dejado varias titulares para mí de los más importantes, por ejemplo La estabilidad institucional es capital, la oposición clásica no suma Creo que tener una actitud responsable, empática y de colaboración Es lo que mejor nos puede ayudar a influir a que el Barça, el club, vaya de forma positiva Esto creo que lo ha hecho muy bien el bueno de Víctor Font Creo que es momento de sumar, no de ponerse a discutir ni a tirarse cosas a la cabeza Bien por Víctor Font en este aspecto, muy, muy bien en este aspecto Y en otros, pues no también, ¿no? Por ejemplo, sacar pecho de, no, mis cosas eran mejores, mis estos eran mejores Está bien venderlo así, pero es que ha perdido Quiero decir, que a nadie le importe a tu proyecto porque realmente no es el proyecto ganador O sea, que no, no tiene ningún sentido Se ha presentado hoy otra vez con lo de sí al futuro, ¿eh? O sea, que no descartemos que se presenten las elecciones cuando toquen De aquí bastantes años Pero no lo descartemos porque ha seguido ahí bajo el lema de sí al futuro Llamativo también decir que con él Messi se hubiese quedado Con la puerta no se ha quedado Y es obvio que ha habido ahí algo incongruente Por culpa del padre de Messi Por culpa también de la directiva del Barça Que también no habrá hecho las cosas como se debían Pero vamos, que Víctor Font diga Que con él se hubiera quedado cuando Messi no sabe ni quién es Víctor Font O sea, no sabe ni dónde vive Ni cómo se con... no sabe absolutamente nada de él La puerta era la llave para que Messi se sentase a negociar Víctor Font no tenía ni... no tenía la llave No tenía ni la mesa o dónde sentarse Quiero decir, para mí esto es engañar a los culés Pero bueno, a vista pasada todo está... todo está bien Una comparecencia que digo que tampoco ha dado más allá De sacar pecho y decir pues que ellos lo hubieran hecho mejor Pero que es momento de sumar Y repito, para mí el mensaje es importante Es este, es momento de sumar Así que, oye, en ese aspecto Bravo Víctor, bravo Decía que las noticias no son muy esperanzadoras Porque a pesar de que, bueno, pues hubo una reunión Donde parece ser que las líneas trazadas van todas el mismo camino Quiero decir, la dirección deportiva tiene unos objetivos que a Xavi le interesan Saben que son objetivos primordiales Lo único que he coleado un poco es el tema de Mbélé, ¿no? Porque Mateo Alemán y compañía pues no están por la labor de renovar a Mbélé Porque consideran que se ha reído del club Consideran que se está... que se entienda meando en el escudo, ¿no? Ahí, bueno, riéndose del club Ahora sí, ahora no Y Xavi, ya sabéis que de todas, todas quiere, sí o sí, por obligación Por obligación Que Mbélé se quede Digamos que hay ahí un poco de cole a esto De hecho, fijaos que en el once ayer Confirmaba Xavi Torres O sea, no voy a explicaros quién es Xavi Torres Es un maestro para mí Confirmaba que Mbélé tiene dos ofertas Y las dos son mejores que las del Barça A pesar de que el futbolista se quiere quedar aquí, ¿no? Y esta es la noticia que os dimos en Más que Pelotas Radio ayer en directo Por eso os digo, no lo podéis perder o lo dejaré por aquí arriba Siempre... Siempre es importante porque contamos No siempre tenemos información Pero cuando contamos información Normalmente intentamos que sea de la mejor calidad posible Dicho esto, en el Barça Se ha bajado un poco el soufflé Están bastante desanimados con el mercado de fichajes Primero porque hay futbolistas que no se quieren ir Y es prácticamente imposible sacárselos de encima Otro por las grandes exigencias del Bayern Por ejemplo, el Barça no va a dejar tirado a Lewandowski Pero no contempla a día de hoy pagar 60 millones por este futbolista La última oferta del Barça nos dicen Será de 35-40 millones de euros No habrá más dinero para Lewandowski O sea, no van a llegar a los 60 kilos que quiere el Bayern De hecho, no creo ni que lleguen a 50 entre fijos y variables Y claro, esto ha abierto una brecha Y ha abierto una brecha de desánimo En la parcela más técnica, ¿no? En la parcela de Xavi ¿Se está negociando con el Bayern? Pues sí, evidentemente que se está negociando con el Bayern ¿Se está negociando con otros activos? Sí Pero desde el Barça, pues Viendo la dificultad en activar palancas Viendo la dificultad en echar a ciertos futbolistas del club Viendo la dificultad también Que está poniendo Frenkie porque no se quiere marchar Y también sería clave para ciertas operaciones Y oye, Frenkie está en todo su derecho a hacer lo que quiera No estoy criticándolo Ni mucho menos Y viendo que Lewandowski es un fichaje prioritario Que digamos va a ser la clave donde gire en torno todo Pues en el club ya empiezan a decir que Si se ficha a Lewandowski Solo a Lewandowski Ya se da por bueno el verano O sea, fijaos en qué situación estamos Que mucha gente ha dicho No, esto va a ser una revolución Muchos compañeros Yo respeto la información de todo el mundo La información desde el club y desde el entorno de Xavi Es a día de hoy Algo pesimista Algo preocupada Entiende que a día de hoy Tiene la misma o peor plantilla Que el año pasado Que está en una situación de bloqueo absoluto Y que le da la sensación al entrenador Que va a empezar la pretemporada Con una plantilla Muy similar a la del año pasado Que no es su sueño Que no es algo que él tuviese en mente Y si a esto le sumas Que desde la directiva Repito Se daría por bueno Únicamente poder conseguir Fichar a Lewandowski Bueno, pues claro De pasar a vender 40 nombres A asumir Que quizá el único fichaje que llega Es Lewandowski Pues estamos En una situación Bastante difícil Y hacemos un stop Como siempre Si no te has suscrito Suscríbete Venga, te espero Vamos, suscríbete La Porta ha vuelto a coger el teléfono Ha vuelto a llamar a Pini Xavi Ha vuelto a hablar con Lewandowski Le han vuelto a pedir Que tenga calma Que tenga paciencia Que se espere Que lo van a fichar Que lo van a fichar O sea, todos tenemos claro Que Lewandowski Tarde o temprano va a jugar en el Barça Y que lo va a hacer Por el precio que sea Pero que lo va a hacer Que lo va a hacer El Barça no va a dejar tirado a Lewandowski A pesar de que tenga que subir su oferta Como ya os digo A 40 más variables Algo así Desde el club dicen Que no van a subir más de ahí ¿No? 60 no van a llegar Creen que no van a llegar a esa negociación Pero claro Para Xavi y la dirección deportiva Pues sí que es cierto Algo triste Darte cuenta que No vas a poder hacer todo lo que querías También te digo Era algo de esperar ¿No? O sea, estamos en una situación económica Totalmente lamentable En la que el club No tiene músculo financiero Para hacer tantas operaciones Como se requerían Oye, que todo se acelera luego Las próximas semanas Pues cojonudo Y podrá venir Lewandowski Y se podrá negociar por Koundé De hecho El Barça le sigue diciendo A los representantes De los futbolistas interesados Que se esperen Esperaos que si activamos Todas las palancas Y hacemos todo lo que necesitamos hacer Podremos ir a por todos El Barça sigue diciéndole esto A los representantes Pero claro A vistas de hoy A 28 que estamos ya A 28 que estamos ya Xavi Pues es normal que esté preocupado Es que es totalmente lógico Luego está el problema De los cedidos Porque este es otro problema Vuelven muchos cedidos Como puede ser Pianic O Ray Manage Iñaki Peña Iñaki Peña Pues es de los que menos preocupan Porque es un futbolista Que se va a quedar En la primera palantilla A priori Siempre y cuando pueda salir neto Pero claro Pianic no se quiere marchar Cobra un pastizal Ray Manage Se puede ir al equipo Que lo tiene Pero por mucho menos dinero De lo que tenía pactado En el Barça Tiene una oferta De otro equipo italiano Pero por mucho menos dinero O sea Entre 1 y 2 millones de euros Son situaciones muy complicadas Trincao se quiere ir Al Sporting de Lisboa Pero el Sporting Tampoco le asegura Al Barça Un pago fijo Claro Son situaciones Que te comprometen Y que te hipotecan Un poco El estado final Del mercado de fichajes Repito El Barça Espera poder Y es optimista En poder recuperar Un poco La situación Que se ha atrasado Bastante Pero Lo vuelvo a remarcar Fichar a Lewandowski Y solo a Lewandowski Ya se considera Como un logro Kluiver Ha hablado Fíjate de Kluiver Koeman Ahora repasaremos Lo de Koeman Porque aquí Todo el mundo Le da palos al Barça Todo el mundo Le da palos a la Porta A la directiva Todo el mundo Le da palos a todo lo Cristo Pero aquí Cuando han estado En el club bellos Aquí paz Y después gloria Dime tú Dime tú Kluiver Que hizo en el Barça Mientras estuvo Que alguien me lo diga Porque Trabajadores del Barça Trabajadores del Barça Que han coincido con él Te dicen que era un poco Avidal Ya sabéis de Avidal Lo que había Mucha cara Mucha imagen Mucho talante Pero ahora la verdad Ni fu ni fa Kluiver ha dicho Que no fue mi culpa Salir Llegó el presidente Entrevista que ha dado en el larguero Y puso a un amigo suyo Eso creo que no es De ley Porque yo estaba haciendo Un buen trabajo Yo es que estas cosas No las he sentido Dice No he tenido explicaciones Para mí ha sido todo un poco raro Pero hay que respetar las decisiones Bueno pues si hay que respetarlas Tampoco hace falta el palito Que aquí todo el mundo Piensa en su culo Y me está empezando a dar rabia Ya Ahora lo cerraré Con el tema de Koeman Me está empezando a dar rabia Que hay gente Que presuntamente Es super culé Y abanderados Oye Fijaos lo que ha dicho Víctor Fon En el discurso hoy Es que creo que ese es el camino A seguir Se puede criticar El fichaje En los fichajes Estamos tardando mucho En esto En lo otro Pero pegar palos Por tu culo No es que a mí me han echado Chicos Pues si te han echado Por mil motivos Será Suma Rema ¿A quién le importa Tu maldito caso? Bueno pues a lo del larguero Les importará Para meter caquita Como siempre Pero a quién le importa Si te han echado a ti Por un amigo Por el otro O sea Pues es que es normal ¿No? Entrará él Con su gente de confianza Quiero decir O sea Que te tienes que quedar tú Lo has puesto en la cara Intentar meter aquí A tu hijo Justin Es que no Son cosas que no entiendo En fin Ha repasado más cosas Kluiver De la actualidad Cule Ha dicho que Que espera que no venda Nadie John Que espera que lo mantengan Pero que si lo venden Sabe que el club Recibirá mucho dinero Porque es un futbolista Con mucho cartel Que es una temporada larga Que Frenkie es un jugador capital Que no es uno cualquiera Y repite que él no lo vendería También ha dicho que Estando Busquets Se entiende que Frenkie Pues sea Principalmente para vender Porque Busquets Es infinitamente mejor Que Busquets Ha tenido un año Impresionante Que ha sido De los mejores jugadores De la plantilla Y que por eso Es muy difícil quitarlo Pero que Frenkie No tiene que irse por eso Porque Frenkie Puede jugar en muchas posiciones Y que la mejor para él A pesar de que es la de pivote Entiende que Frenkie También podía adaptarse Muy, muy bien Muy, muy bien En un rol de interior Bueno, pues ya sabemos Por qué no eres entrenador Kluiver Patrick Porque Bueno, pues al final Desde interior Ya has visto Que no ha funcionado mucho ¿No? Ha hablado de Lewandowski Pero me parece que ha repetido Un poco lo que dice todo el mundo A pesar de la edad Es un gran futbolista Nada de cual Y ha hablado de Dembélé Si quiere quedarse Hay que hacer algo Como jugador y como club Pero él tiene que entender Que estamos en una situación difícil Como de Barça Se tiene que mojar Y todo esto está durando demasiado Se le tiene que dar Un último atún Mira, aquí estoy de acuerdo Con el bueno de De Kluiver Pero, repito Me sigue mosqueando Que la gente que se marcha A la que la echan de un sitio Esté todo el día echando mierda O sea Yo entiendo en un trabajo normal ¿No? En el que no empatizas A mí me ficha una empresa Me echa luego Bueno Yo no empatizo con esa empresa Se me da igual Pero, en teoría Tú empatizas con el Barça Eres cool, ¿eh? Tienes un sentimiento ¿Por qué todo el rato echando caca? ¿Por qué todo el rato echando mierda? Luego escuchamos a Eder Sarabia Que ha estado aquí media hora Y nunca ha echado basura de nadie Es que no lo entiendo No lo entiendo Llegamos a otro punto Otro de los puntos álgidos Para mí Paco Seirulo Destituido Despedido Después de Muchísimos años en el club Por motivos estrictamente Económicos 46 años Llevaba Paco Seirulo dentro del club Ha estado por muchos sectores Por muchas secciones Y ahora era director de la área De metodología del club Una de las personas que mejor entendía el estilo Barça Una de las mejores personas que defendía el estilo Barça Y que lo aplicaba en todas Sus Digamos Parcelas También ha habido mucho ruido con esto Yo fui el primero en decir Oye que esto que lo explique el club de alguna manera Pero Luego te enteras que hay una intrahistoria Luego te enteras que Que no se le ha echado Sino que no se le ha renovado Que no se le ha renovado Por motivos de salud además Porque no está bien Paco Seirulo Porque tiene 76 años Y tiene problemas graves de salud Porque ya no estaba en plena dedicación Había muchos días que no podía ni llegar a las instalaciones del club Que se quedaba en su casa Desde 2016 Lleva haciendo trabajo intermitente Porque no estaba el hombre Lleva a muchos trotes Creo que estos son matices Que no se han dado Y que se deberían dar Que las redes sociales llevan llenas de Oh que desprecio Una figura que ha estado tanto tiempo Bueno pues igual El desprecio se lo haces tú Sin contar la historia de verdad No entiendo siempre estas guerritas Estas tonterías De verdad No las entiendo O sea me parece surrealista Que haya gente interesada constantemente En desestabilizar el entorno del club Me parece surrealista Pero bueno Haya ellos con su mente Y con lo que ellos piensen El Barça denunciará a la Roma Por haber menospreciado este acuerdo Que tenían encima de la mesa Iremos a los tribunales Que casualidad Que casualidad Que este club esté a los tribunales De verdad que pereza todo esto Estoy arreto ya de tribunales y de historias Y voy con el tema Koeman Que creo que es de los más importantes Y de los que más hay que alargarse En el irlandés Le han vuelto a poner un micrófono Delante En su programa Voy a decirlo así Porque su amigo Luis Canute Es el que está ahí Y me hace especial gracia Que en este programa De toda la gente que había allí Para hacer una entrevista Había mucha gente Nadie le hiciese preguntas punzantes Koeman volvió a rajar del Barça Volvió a rajar de Laporta Volvió a echarle la culpa Al presidente actual Volvió a menospreciar nuestro estilo Y nadie le hizo preguntas De por ejemplo ¿Por qué él no perdonó Ni un euro En su finiquito Siendo tan cule como es El mito La leyenda La saeta rubia ¿Por qué no perdonaste un euro? Ronald, perdona ¿Por qué te llevaste Los diez merluzos Bien calientes al bolsillo? Ronald Nadie le preguntó esto Nadie Absoluto Koeman Dice que las maneras En las que lo trataron Específicamente Ya en Laporta No fueron las correctas Que no se ha sentido respetado En ningún momento Por Laporta Que él no era el entrenador Que tuvo la sensación Desde el primer momento Que le saludó En que le estaban engañando Que después de las elecciones Nunca se le ha trasladado Confianza Y que él no puede fingir Que con este presidente Tenga feeling Porque no lo tiene Dice que el vestuario Nunca lo sintió en su contra Que a él el problema Fue el cambio de presidente Repite Que el vestuario Lo apoyaba Poco hablabas tú Con el vestuario Bueno, que ya lo han dicho Los jugadores, ¿no? Poco hablabas tú Dice que, como siempre Que como presidente Puedes tener dudas Pero que No tienes que filtrar la prensa En eso estoy de acuerdo Y que Se le ha tildado mucho De que no utiliza a los jóvenes Pero que eso es totalmente falso Que él siempre ha optado Por el más joven Porque es el futuro Y que hay que Luego Vislumbrar también casos Como los de Pedri Me voy a parar un segundo Koeman quería Ceder a Pedri, ¿eh? Koeman Quería ceder a Pedri Es Gente del Barça La que le impone La que le impone Que Pedri mínimo Haga la pretemporada Porque Koeman Quería cederlo a él A Ricky Y a un montón de jugadores más Porque para él eran Niños Que luego por las circunstancias Le haya salido bien el tiro Estupendo Pero Koeman Quería ceder a Pedri Y que diga esto Es que mienta directamente Quien haya visto el GAMPER Sabrá de lo que hablo Porque es que En unas declaraciones Lo dijo él En el GAMPER No hay vídeo de esto Vaya, qué casualidad Se ha eliminado De las redes sociales Había un vídeo Porque hizo unas declaraciones Koeman en la presentación Del equipo Para Barça TV Y lo decía textualmente Que estaban intentando Cerrar algún que otro fichaje Y que se estaban mirando Salidas En Motivo de cesión Para los futbolistas Porque había muchos Futbolistas jóvenes En la plantilla Y dice textualmente El nombre de Ricky Y dice textualmente El nombre de Pedri Así que ahora No vengas a vender motos Koeman Que aquí no te vamos A comprar ninguna Dice que desde que salió Del Barça Su vida ha sido mejor Casi una liberación No lo discuto Porque con 10 millones En el bolsillo Sería mucho mejor Eso Estoy totalmente Seguro Y Repito Y reincido En que para mí Es Una falta de respeto Que este señor Cada vez que salga Menosprecia al club Lo ataque de manera Grosera Y que De todos los compañeros Que habían allí Nadie le preguntase Por eso O que le hiciese una pregunta En entredicho Para luego la foto Entrevista con Koeman Sí Pregúntale Oye Ronald ¿Por qué no perdonaste un euro? Con todos los respetos Ronald Sabiendo las dificultades Que tenía el club ¿No te planteaste perder Dinero Para ayudar Al Barça Cuando te dijeron Que era un problema Tu finiquito? O Ronald Perdona ¿No te Pasó por la cabeza No firmar dos años Sabiendo que al presidente Solo le quedaba uno? Esas cosas mejor Las dejamos pasar Si veis el programa Ya sabéis Canut Bueno Se llama Macas Sagradas El programa O sea que Y tú que piensas De todo esto Dejame un buen like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Para no perderte nada Y te veo En breve ya En el charlando Creo que te va a gustar El invitado de hoy Así que no te lo piedras Ha sido una entrevista De lo más surrealista De lo que hemos vivido aquí Más que pelotas Así que Agarraos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!